Hola chicos, muy buenas, estamos hoy con la continuación de los tutoriales de Flash, ¿vale? Ya que hemos visto en los dos videos anteriores que subí hace más o menos un mes, igual un poquito más, ya conocemos los conceptos básicos del Flash, pero si no los conocemos podéis pinchar en la pantalla porque os aparecen los enlaces a estos dos videos, ¿vale? Entonces hoy vamos a hacer el primer caso práctico, ¿vale? Vamos a montar un escenario y vamos a usar el Flash en caso de situaciones de poca luz, pero os voy a enseñar cómo exactamente hay que usarlo. Entonces, hoy lo que vamos a usar es una cámara, cualquier cámara, de verdad cualquier cámara, ¿vale? Bueno, que sea de reflex. Con un objetivo, en este caso voy a usar un gran angular, bueno, un gran angular, el 1785 en 17 milímetros sin cambiar de distancia focal, y también el Flash, Yongnuo 560 Speedlight, ¿vale? Cualquier Flash sirve, y nos va a asistir nuestro amigo David. ¡Tadam! ¡Hola! Bueno, no tenemos otro modelo, así que nos va a ayudar David. Va a ser de modelo. Así que vamos a montar un poquito el escenario, ¿no? Vamos a ver. Imaginaos la situación en un bar, o discoteca, o sitio. ¿Qué es lo que tenemos en la mayoría de los casos? Tenemos un fondo, muchas veces bien iluminado, al que podemos hacer una foto sin Flash. Pero tenemos nuestro sujeto, nuestro amigo, que está en sombra, o sea, a él no le ilumina nada. Entonces tenemos que iluminarle, pero el problema es que tenemos que iluminarle de una manera muy exacta. Tenemos que pensar en dos exposiciones a la vez. La exposición del fondo y de la foto en general, y luego, aparte de esto, que la controlamos con la cámara, y aparte de esto, con el Flash vamos a controlar la exposición de nuestro amigo David. ¿Vale? Entonces vamos a montar un poquito el escenario, lo voy a poner aquí en la mesa, a ver si se quiere quedar así. Muy bien, David. Y voy a apagar estas luces para simular una situación más real, digamos, ¿no? Ya sé que ahora no veis casi nada. Ah, bueno, sí que se ve. La cuestión es que he dejado solo las luces de la cocina. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos? David está aquí, en la mesa, ¿vale? Y como veis, voy a bajar un poquito esto. Como podéis observar, David está en sombra, pero el fondo está bien iluminado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, ahora os lo explico. Antes de explicaros lo que, bueno, ya sé que no me veis, pero estoy detrás de la cámara, y voy a disparar desde aquí porque necesito un poquito de espacio. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es usar la cámara en un modo totalmente manual. Y vamos a ver los valores y los ajustes que nos va a poner esta cámara, ¿vale? En el modo full auto, o sea, totalmente automático, con el cache incorporado, y nos sale esto. Vale. Fijaros, esta es la primera foto que hemos sacado y eso es lo que conseguiríamos con nuestra cámara. ¿Y qué jueces ha usado? Ha usado apertura 4.0, que es la máxima, una sesentésima parte del segundo de exposición, e hizo 3.200. Bueno, muy mal no está, pero que tampoco está bien. Tampoco está bien. ¿Por qué? Pues vamos a poner el flash externo y vamos a ver lo que podemos conseguir. Lo que vamos a hacer primero, lo que hace la mayoría de la gente, y que yo también lo hago a veces, pero no es lo mejor que se puede hacer, se hace solo en algunas situaciones. Voy a poner el flash y lo voy a enfocar hacia arriba, sacando la tarjetita esta, que se puede meter y se puede sacar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es enviar la mayor parte de la luz al techo y como el techo es blanco, la va a reflejar hacia abajo y va a iluminar todo. Y luego sacamos la tarjetita para que parte de la luz sea reflejada directamente hacia el sujeto. Y ponemos el flash en su potencia máxima. Vamos a poner una velocidad de, por ejemplo, 60, una sesentésima. F4.0 e hizo 100. Ya sé que no hay que usar ISO 100, pero la vamos a usar ahora para ver lo que se puede conseguir. Vale, un poco sobreexpuesto. Entonces bajamos un poquito la potencia del flash. Y bueno, pues lo que veis es a David, viene expuesto alrededor también un poquito, pero es que en realidad el fondo no está. O sea, la iluminación del fondo, los colores del fondo no están. Y cómo podemos conseguir que estos colores salgan. Bueno, ¿qué ideas tenéis? Bajar el tiempo de exposición, subir la ISO, subir la potencia del flash. Bueno, casi que sí. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el modo de medición de luz de la cámara. Bueno, no sé si lo vais a ver aquí. No sé si veis bien la pantalla de mi cámara. Yo creo que sí, algo sí que veréis. Pues voy a cambiar el modo de medición de luz, que normalmente lo tengo en este punto, que es medición evaluativa. Se ve aquí. Lo voy a cambiar para que mire la luz media en toda la foto. Y luego voy a bajar la potencia del flash al mínimo. Voy a guardar la tarjetita y lo voy a enfocar hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Repito, el flash hacia adelante para que ilumine directamente el sujeto en su potencia mínima con la distancia focal o zoom del flash al mínimo. O sea, lo más gran angular posible del momento. Y vamos a usar otros ajustes. Vamos a... primero al subir la ISO a 2000, que es con lo que yo suelo trabajar siempre y cuando uso el flash. Me refiero en situaciones de poca luz o de noche. Siempre cuando lo uso, lo que hago es esto. Pongo la ISO en 2000. El objetivo me permite una apertura máxima de 4.0. Entonces la voy a dejar así. Y ahora voy a cambiar el tiempo de exposición según lo que me dice la cámara para una exposición correcta. Pues me da una décimo quinta parte del segundo. Y voy a disparar. Bueno, ahora vemos el fondo y todo el ambiente bien iluminado, pero a David le vemos como demasiado iluminado, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues esto es porque el flash es demasiado fuerte. Vamos a ver qué va a pasar si de la distancia focal mínima pasamos a la distancia focal máxima del flash. Con los mismos ajustes. Más sobreexpuesto todavía. Entonces, lógicamente, lo que tendremos que hacer es dejar el flash en la distancia focal mínima de 24 milímetros que me sale a mí y bajar más la luz del flash. O sea, alejarnos a usar un difusor o usar un difusor. Esto aquí es un difusor. Lo hemos visto en otro vídeo y os he explicado cómo se usa. Entonces lo vamos a poner delante del flash. Y vamos a hacer la misma foto. Uy, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que tenemos una foto perfectamente expuesta. Pero doblemente perfectamente expuesta, quiero decir. ¿Por qué? Porque tenemos el fondo bien expuesto, pillamos toda la luz del fondo y del ambiente y a la vez tenemos nuestro sujeto perfectamente iluminado. Entonces, lo que hacemos con esto es que hacemos una buena foto. Ahora, vamos a hacer otra cosita. Lo que vamos a hacer ahora es acercarnos un poquito. Entonces me vais a preguntar, si al acercarnos ya va a salir sobreexpuesto, ¿qué hacemos? Pues el flash simplemente lo vamos a poner hacia arriba y el difusor también va a enviar parte de la luz hacia el sujeto. Porque hace que la luz salga por todos lados. Y ahora tenemos a Revit aún mejor expuesto. O sea, parece una luz totalmente natural. Porque ya la luz del flash no es directa, sino difusa y muy suave. Y tenemos a Revit perfectamente expuesto con el fondo perfectamente expuesto. Ahora, me podéis preguntar, o igual no me preguntáis, pero cuando lo probáis esto, podéis tener un cierto problema. Y es el problema del enfoque. Bueno, lo más importante es no usar el enfoque automático, me refiero a los puntos de enfoque, sino seleccionar los puntos de enfoque manualmente. Manualmente significa, no sé si lo podréis ver por aquí, pero tengo un sitio donde puedo seleccionar yo manualmente el punto de enfoque. Lo veis, justo encima de mi dedo. Entonces puedo seleccionar manualmente el punto de enfoque. Lo hemos hablado en otros videos también de cómo hacerlo. Y lo que voy a usar es seleccionar el punto de enfoque del medio porque es el más sensible. Y aún así, a veces, ahora hay suficiente luz para enfocar, pero a veces cuesta enfocar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es poner, posicionar el punto de enfoque justo donde acaba el sujeto y empieza el fondo, donde la cámara pueden notar un contraste. Entonces, ahí siempre enfoca sin fallo. Luego, hacemos un encuadre, como nosotros queremos hacerlo, y disparamos. ¿Vale? Esto, según mi opinión, es una buena foto. ¿Por qué? Ya os lo he dicho. Tenemos el fondo bien expuesto y el sujeto bien expuesto. Estando en un bar o en una discoteca o algo así, se pueden conseguir las fotos que os voy a poner al final del video. Son fotos que he hecho el fin de semana pasado y prácticamente se pueden hacer con estos ajustes. Pero, otra cosa que hago yo, para que me salga mejor, a veces, es, bueno, ahora hay suficiente luz. Pero, en ciertas ocasiones, no hay tanta luz. Entonces, puedo bajar la velocidad. Ya que tengo un buen estabilizador de imagen, puedo bajar la velocidad de disparo hasta una octava del segundo. Entonces, la otra cosa que me permite es crear un efecto. Un efecto que vamos a ver en el siguiente video, cómo es y cómo se hace. Espero que esto os haya gustado. Espero que lo haya explicado yo bien. Y os recomiendo montar el mismo escenario, si se puede llamar así, y practicar en casa. Y luego, cuando estéis fuera, lo podéis intentar. En la calle, en un bar, en una discoteca, en lo que sea, se puede probar esta técnica y yo creo que os va a gustar mucho. Pues, ahora os voy a mostrar las fotos del fin de semana pasado que he hecho, para que veáis lo que se consigue con esta técnica. Y también, en el siguiente video, os voy a mostrar un truco muy interesante, que me han preguntado muchos cómo se hace y lo veremos, ¿vale? Hasta la próxima, chicos. Chao. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.